Desde el 28 de enero de este año, inició en el recinto de Golfito las actividades de campamentos de desarrollo humano hacia una comunidad de saberes. La comunidad respondió al llamado de los campamentos que inició con una participación de 40 niños que disfrutaron de los talleres lúdicos que se desarrollaron durante ese día. Se llevaron a cabo los talleres para niños y niñas de Safari for Kids, aprendamos sobre animales en inglés y elaboración de juguetes con materiales valorizables. El proyecto Casa de Idiomas, en articulación con el proyecto Sur Emprende, desarrolló el primer día el taller Safari for Kids por la colaboración del docente Randall Blanco, con el objetivo de compartir aprendizajes con niños y niñas que van desde los 7 hasta los 12 años sobre animales en el idioma inglés, donde mediante diferentes actividades como colorear, juegos de charadas, juegos de memoria y rallies, los niños aprendieron vocabulario y expresiones en inglés. En esta ocasión, la actividad tuvo la participación de 22 niños de esta comunidad y como protagonista a una tortuga. De esta manera, los participantes lograron conocer las partes de la tortuga en inglés, sus hábitats, así como identificar los diferentes tipos de tortugas, entre otras curiosidades sobre este hermoso animal. Asimismo, el segundo taller, Elaboración de Juguetes con Materiales Valorizables, se relacionó con la importancia del aprovechamiento de los residuos sólidos y su reutilización y contó con la presencia de 18 niños. La estudiante Noval Esquivel, de la carrera de Educación Primaria, colaboradora del taller, mencionó la relevancia de que los pequeños identifiquen que son materiales valorizables, en este caso reciclados, y conozcan diferentes usos que se les puedan dar. De esta manera, ayudar a conservar el planeta. Una importante iniciativa que se brinda en el recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica.